Muy buenos días amigos del inspector nocturno, soy el informante urbano, soy Santiago Roda. Esta mañana nos encontramos aquí en las inmediaciones de la supermanzana 210 cerca de la avenida lo que es la 137 aquí en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, donde pues estamos transmitiendo también en el cruce de la avenida Leona de Vicario y 137. Hace unos momentos se registró un percance donde pues aparentemente una persona perdiera la vida tras ocurrir este accidente el cual dejara pues varias personas también lesionadas, las cuales fueron trasladados al hospital general luego de que se diera a conocer este percance aquí en esta zona donde nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes o haciendo video para todos ustedes a través del portal del inspector nocturno. Gracias, buen día, me despido y bonito día.